Gente, vamos con la previa del partido del Champions entre el Paris Saint Germain y el FC Barcelona y vamos a ver también qué es lo que ha pasado en París horas antes del partido. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de dónde y cuándo ver este gran partido por televisión. PSG y Barça se enfrentan este miércoles 10 de marzo a las 21 horas. ¡Hora Peninsular Española en el Estadio Parque de los Príncipes de París! El encuentro corresponde a la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2021 y enfrenta al Barça de Ronald Koeman contra el Paris Saint Germain entrenado por Mauricio Pochettino. Vamos a repasar los horarios y dónde ver este partido de fútbol en televisión. En España el PSG Barça será televisado en directo, como decimos hoy a las 21 horas, ¡Hora Peninsular Española por los canales Movistar La Liga, Movistar La Liga Televisión M1 Bar y La Liga Televisión Bar a través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart TV. Además, diferentes canales internacionales ofrecen ver el partido de Liga de Campeones en directo a través de sus plataformas. Y estos son los horarios y canales que retransmiten el partido en vivo y online. En Estados Unidos el partido entre el PSG y Barça puede verse en vivo a partir de las 15 horas, 3 p.m. Washington y las 12 p.m. Los Ángeles a través de TUDN y Univision. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil el partido podrá verse en vivo a través de ESPN, Fox Sports, Dacen y Estadio TNT Sports. Aquí podéis ver el país, el horario, el canal de televisión donde se retransmite el partido, podéis parar el vídeo y verlo con detenimiento. Vamos ahora a entrar en lo que se refiere al partido en sí, en todo lo que tiene que ver con lo que va a pasar en el Parque de los Príncipes. Y es que luego de una semana impecable para el Barça, en la que logró remontar ante el Sevilla y clasificarse para la final de la Copa del Rey, vencer a los Asuna por la Liga y ver como Laporta volvía a la presidencia del club, el cuadro culé deberá afrontar la dura realidad de la vuelta de los octavos de final de la Champions en la que debe volver a voltear el marcador, pero esta vez ante el PSG. El encuentro será, como decimos, a las 21 horas. De esta forma, los de Koeman deberán traspasar su positiva actualidad al encuentro ante el PSG y lograr un hito histórico al remontar el 1-4 que tienen en contra. Es imposible no recordar bajo este escenario la eliminatoria que ambos protagonizaron en el 2017, cuando los dirigidos en ese entonces por Luis Enrique consiguieron un contundente 6-1 como respuesta al 4-0 que los de Unai Emery habían logrado en el partido de ida. Más allá del buen estado de forma y la historia reciente del enfrentamiento, el Barça buscará también aprovechar la baja de Neymar, quien no podrá disputar el encuentro debido a la lesión que lo aqueja desde hace aproximadamente un mes, la cual sufrió ante el Caen. El brasileño sigue con una maldición personal en lo que respecta a la disputa de las eliminatorias de la Champions League con el PSG, ya que el mismo ha logrado disputar pocos enfrentamientos en estas instancias desde que llegó al cuadro galo. Sin embargo, el PSG viene con la ventaja de haber recuperado a Ángel Di María, quien se encontraba lesionado, pero pudo ver acción el pasado fin de semana ante el Vest. La inclusión del exjugador del Real Madrid en el once titular de Mauricio Pochettino es una posibilidad, ya que aportaría vértigo y desgaste a la estrategia de los parisinos. El mayor martirio que ha sufrido el Barça esta temporada es el de las lesiones, situación que se ha extendido hasta este enfrentamiento también. En este sentido, el cuadro culé no podrá contar con jugadores como Ronald Araujo, Gerard Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto y Philippe Coutinho, quienes forman parte de la enfermería azulgrana. Esto obligará a Koeman a usar a dos de los jugadores más cuestionados de la defensa azulgrana, como lo son Umtiti y Lenglet. Los dos franceses junto a Oscar Mingueza formarían el trío defensivo que seguramente usará el entrenador. Lo veremos a continuación. Más allá de la más que segura baja de Neymar, el PSG tampoco podrá contar con Juan Bernat, Alessandro Florenzi y Moise Kinn, quienes sufren de molestias que impedirán que participen en el partido. De esta forma, Pochettino tendrá que replantear su esquema defensivo y ofensivo para sustituir a los futbolistas en cuestión. Y a eso vamos, vamos a ver qué equipo va a sacar en este caso el FC Barcelona. Y es que el cuadro azulgrana ha viajado a París con la presencia del recién electo presidente Laporta, quien está acompañando al plantel en pro de animarlos y charlar con Koeman. Por su parte, el PSG llega al encuentro con la necesidad de no protagonizar otra vergonzosa remontada como la que el Barcelona consiguió en 2017 cuando venció a los parisinos por 6-1 en la vuelta. Vamos a ver la posible alineación del Barcelona con Marc André Ter Stegen en portería. El cancerbero alemán viene de protagonizar una semana espectacular tras detener un penalti clave entre el Sevilla en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey y jugar un rol fundamental en el choque ante Osasuna por la Liga. Su deber será el de mantener el gran nivel que viene mostrando partido tras partido ante un rival muy superior a sus anteriores contrincantes. Los defensores que Ronald Koeman ha ubicado en la alineación del Barça recientemente seguramente serán los que jueguen ante el PSG, haciendo uso de la variante 3-5-2 que el estratega neerlandés ha utilizado últimamente. Las lesiones de Piqué y Araujo, como hemos dicho anteriormente, obligan a jugar con Lenglet, Umtiti y Mingueza como centrales. Adicionalmente, Desti y Alba serán los encargados de hacer mutar el 3-5-2 a un 5-3-2 o a un 4-3-3 dependiendo de lo que exija el momento del partido. La polivalencia de Mingueza será nuevamente fundamental para cubrir el lateral diestro de la retaguardia culé mientras que el joven carrilero estadounidense se desenvuelve en roles más ofensivos. Sobre el centro del campo habrá compromiso, desgaste, creatividad y dinamismo y es que son las características principales del tridente titular del Barça de Koeman que viene utilizando para el mediocampo. Las proyecciones de Pedri y de Jong serán fundamentales para acompañar a los atacantes del equipo pero su despliegue físico también será de suma importancia para ayudar a Busquets a recuperar el balón. De igual forma, los tres centrocampistas que apoyarán de igual manera, los tres centrocampistas se apoyarán en Serginho, Desti y Jordi y Alba cuando estos hagan la función de carrileros en pro de asegurar la superioridad numérica por las bandas y así generar más peligro en ataque. Adicionalmente, este quinteto conformado circunstancialmente en el eje central del esquema de Koeman deberá nutrir de balones a la dupla de delanteros pero también replegarse para cubrir espacios. La explosividad de Dembélé arriba se combinará con la creatividad de Leo Messi para buscar los espacios necesarios para generar peligro. De igual forma, la proyección de Alba será fundamental para buscar más dinamismo en las acciones ofensivas del Barcelona como pudo observarse el fin de semana pasado contra Osasuna. Bradway y Griezmann aguardarán en la banca de suplentes y podrán ingresar para refrescar la estrategia de Ronald Koeman. Por tanto, este podría ser el once titular que saque hoy Koeman en el Parque de los Príncipes. Y vamos a ver la venganza que han perpetrado los más radicales del Paris Saint Germain. Y es que los aficionados del PSG tomaron la venganza por su mano y quisieron adelantar durante algunas horas el encuentro de este miércoles frente al Barcelona. Los culés ya lo hicieron en el partido de ida de la ciudad condal. Las cámaras del chiringuito captaron como varios fuegos artificiales estallaban en las puertas del hotel en el que se alojó el cuadro francés y durante la madrugada de este miércoles la hinchada parisina lo devolvió. Sobre las 4 de la madrugada hubo pirotecnia en los aledaños del hotel en el que se hospedaban los azulgranas. El posible fichaje de Leo Messi que ha provocado una tensa relación entre los dos clubes. El 1-4 que cosechó el PSG en el Camp Nou y unos fuegos artificiales de ida y vuelta llaman la atención en estos octavos de final de la Champions League. Por tanto este ha sido el recibimiento entre comillas de los radicales del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!